Para darles la mejor información y sin embargo siguen con esa clase de preguntas, no es muy difícil agradecer, no es muy difícil saludar. Hola y bienvenidos a Perú Show. Andrea San Martín se mostró muy molesta con sus seguidores por sus faltas de respeto en sus redes sociales y se queja de esta manera. Lo he visto yo porque algunas veces pasa con empresas que son o mías o muy cercanas a mí y yo lo puedo ver. Empresas que a veces se quedan anonadas con algunas situaciones y la verdad es que a mí me da un poquito de vergüenza porque finalmente yo soy la que está con ustedes y creo que jamás nos hemos caracterizado en este Instagram con ese trato que yo he visto hacia otras personas. Siempre hemos hablado con respeto y cuando la gente acá falta el respeto simplemente se le bloquea y se acabó porque no tiene ningún sentido generar una mala vibra ni hacia ustedes ni hacia nosotros. Entonces no podemos exigir entre nosotros respeto si nosotros no sabemos respetar, ¿ok? Y eso no quiere decir que si alguien está atendiendo algún servicio tienes el derecho de hablar como se te dé la gana. Si ustedes van a, no sé, imagínense, al mercado, al supermercado, a Miami, en Perú, en provincia o donde sea, se les habla, se habla con respeto, se pregunta con respeto, se saluda, se dice Ok, entiendo, disculpe, gracias, muy amable, esas cosas. Entonces a mí me da mucha vergüenza cuando me pasa que yo lanzo ciertas publicidades y hay mucha gente que a la hora de escribir no saluda, no agradece, no habla correctamente con la gente a la que le está pidiendo información. Me pasa a mí, a mí personalmente, cuando yo atiendo mis cosas, la venta de mis productos y también las empresas. Entonces el día de ayer yo hice una publicidad con Best Service, lancé dos promociones específicas y una de ellas la corregí porque yo había dado la información mal y la corregí. Y sin embargo, he recibido mensajes porque también me lo responden y es la forma en la que se dice, se corrigió la información y la forma en la que la gente lo dice, o sea, cómo se expresan, no me gusta. O sea, y eso lo pueden decir muchos emprendedores. Entonces voy a poner el libro de reclamaciones, no sé qué, pero o sea, no se trata de hablar de esa forma. O sea, uno tiene que aprender a entender a las personas, cómo podemos pedir que otros nos entiendan o cómo podemos pedir respeto si realmente la gente no lo hace. Entonces esto es la historia de muchos emprendedores y de muchas empresas. No nos da el derecho a hablar de esa forma, al margen de quien sea, de quien sea. O sea, yo lo he visto conmigo, conmigo mismo. Entonces, en verdad, no me gusta que pase eso y lo digo de forma amplia porque no es una historia de ahorita, sino de, por ejemplo, cuando, a ver, a veces muchos de ustedes obviamente entendemos que son muchísimas las personas que escriben y es humanamente imposible responder las cosas al microsegundo y si tampoco están pidiendo la información exacta. Entonces, me pasa hasta en muchos sitios y entonces la forma en la que nos expresamos hacia los demás es muy fea. Entonces tratemos, tratemos, tratemos de ser educados, tratemos de decir, oye, pucha, ¿qué pasaría si yo estaría en su lugar? O, ¿qué pasa si yo soy la del call center que está atrás, 20 horas, todo el día hablando y me, hola, ¿qué? Ya quiero que me, pero no, pero a mí me han dicho tal cosa. No es forma de hablar, es horrible eso, se ve feo. Entonces, al margen de las equivocaciones, de la corrección y demás, uno tiene que saber tratar a la gente. Es feo, no se ve bien, es maleducado. Entonces, vamos a hacerlo como en global, en global, les agradecería que, por favor, hacia los emprendedores y hacia las empresas, por un tema de educación, hablemos de forma educada, por favor. O sea, educación, hola, buenas tardes, quisiera saber, por favor, he visto una publicidad que es así, esa, ¿me entienden? Entonces, ok, entiendo, gracias, muy amable. O, si me responden después de tres días, a veces pasa, lamentablemente, no somos máquinas, no somos empresas, pues, este, gigantescas, como, no sé, que tienen autoservicio, qué sé yo. Entonces, educación, no vamos a progresar nunca, si no somos educados, si no respondemos, si no, este, si no, si no sabemos hablar y respetar a las otras personas. Entonces, no pidamos respeto de parte de absolutamente nadie si no lo sabemos hacer. Entonces, por favor, no me gusta recibir esos mensajes, no me gusta ver, ver la reacción como, como, como lo dicen, porque, porque no es característica de mi Instagram. Acá todos hablamos bien y nos respetamos. Entonces, si yo veo gente que conmigo es súper buena onda, pero a otras personas las tratan mal, no voy a estar de acuerdo y no me va a gustar. Y no voy a estar de acuerdo nunca, porque no me gustan las faltas de respeto. No las aprecio, no las considero, no las justifico, no me parece, simplemente. Entonces, ante una injusticia es totalmente distinto, pero la forma en la que hablamos, se los pido por favor. Yo siempre voy a darles promociones, siempre voy a recomendar a la gente o a las empresas que yo considere que vale la pena. Pero les pido por favor, por educación, saluden a la hora que lo piquen, que pidan la información, agradezcan. Si no entienden algo, tienen todo el derecho a seguir preguntando, a indagar y demás. Pero con educación, por favor. Educación. Eso es feo. No está bien cuando solicitamos un servicio. Entonces, es así. Y lo digo en general, porque cuando a veces lanzo una promoción y de frente pone precio, ni siquiera leen las instrucciones. Me ha pasado, por ejemplo, ayer, antes de ayer, que una señora posteó en mi Instagram y puso, voy a denunciarte, voy a etiquetar a no sé quién, porque no me han entregado mi producto, hizo falta de respeto. Y la señora no se tomó el trabajo de leer las instrucciones que dice a la hora que realiza su compra. ¿Me entienden? Entonces, es como que me da un poco de cólera porque fastidia, genera fastidio, problemas y demás, cuando ni siquiera se toman el trabajo de leer. Hay muchos emprendedores que inclusive hacen sus flyers, pagan y todo lo demás. Es muy difícil decir, no entiendo, me podría explicar mejor la promoción, por favor. O sea, en verdad, en verdad, en verdad, pésimo, pésimo, pésimo. Y espero que no, espero que no lo hagan, no lo hagan de esa manera. Porque se indignan y la forma en la que lo dicen, estoy segura que no soy la única, son muchos emprendedores a los que les pasa eso. Pero no puedo soportar ahora, ante una injusticia real, yo entiendo, pero... Y me podría quedar callada porque finalmente no es mi roche, entre comillas, pero no me gusta. Lo tenía que decir porque son mis... son mis... este... Son mis seguidores, son mi gente y los considero. Y me encantaría que lo tomen en cuenta si pudieran. Se los agradecería, de verdad. Y la próxima vez que yo les pueda recomendar algo, tomen eso de ahí. Porque yo no recomiendo empresas solamente porque hay, porque hay, me favorece a mí nomás. Así no lo hago yo, no es mi estilo, como se darán cuenta, no me gusta. Y lo hago pensando en ustedes también, no solamente en mí. Para darles la mejor información y sin embargo siguen con esa clase de preguntas, no es muy difícil agradecer, no es muy difícil saludar. Lo único que les agradecería es que hagan lo mismo.